Por la semana de la RBD Manía, convoqué a un ex alumno de la Elite White School, Nico, interpretado por Rodrigo Neme, y a un super mega fan porque les tengo un reto muy cool. A ver cuál de los dos se queda en silencio por cinco minutos. Como dice la canción, solo quédate en silencio cinco minutos. Las reglas son muy claras. No se pueden reír, no pueden hablar. Veamos quién gana este reto. ¡Corre, tío! Cierra los ojos y yo estoy pensando en ti y soy rebelde. ¡Albo, ríete conmigo! ¿Qué le dijo un jaguar a otro jaguar? ¿Qué es tu personaje favorito de RBD? ¿No me lo quieres contar? ¿Por qué no me lo quieres decir? Pues con esa corbata es carísima. Y nadie la tiene. ¿Habló? ¿Habló? Sí, hablaste, perdiste. Muy bien, Aldo, tú fuiste el ganador. ¡Bravo! Y lo que me hizo perder fue el haber hablado y expresado acerca de esta valiosísima pieza. Con mi propio elemento me ganaron en este reto. Ay, no, pues sí, estuvo difícil, sobre todo cuando me aventó el lago, me entró en el ojo. Pero dije, no, a ver, tranquilízate, tranquilízate, demuestro a tus dotes de Televisa. Estamos en Televisa, quita que te contratan. Y ustedes, si son tan fan como Aldo, no pueden perderse el concierto este 28 de marzo a las 19 horas solo por las estrellas. Y si van a subir cualquier contenido, recuerden utilizar el hashtag 0Parecer2021. ¡Nos vemos!